Hola a todos compañeros y amigos del canal. ¿Cómo lleváis la semana? Vamos a contar varias cositas. Este es de los nuevos. Ya han empezado la muda, está tirando plumillas, sobre todo de la corona. Pero fijaros qué pedazos de pajarito. Camoto como el solo. Fijaros la diferencia de corona de uno a otro. Este es de los primeros que me nació. Este nació el 1 de enero. Y el hermano que está, pues, 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 ahí, el segundo, en el barrot. Son los dos primeros que salen. Al lado a su izquierda tiene ese Haspen a data. ¿Vale? Consor. Otro Consor el Haspen. Este es otro Consor. Un coronita gris. Y, bueno, el limonchilo que está ahora allí. Y nada. Otro Haspen por aquí. Bueno. Mirad. Más de Haspen. El que se acaba de subir al nido con la madre. Por cierto, que tiene dos huevicos. ¿Vale? Está ahora con los huevos de plástico, pero voy a poner su segundo nudo. Ese es una hembrina. Y este que hay aquí es el más chico. Y fijaros qué pequeño está su hermano. ¿Vale? Fijaros la diferencia de tamaño, ¿eh? Veintiún días tienen hoy. Y nada. Pero bueno, que estoy viendo que el padre lo alimenta a todos y tal, y bueno. Pero mirad, qué maravilla de pájaro. ¿Vale? Una pasada. Vamos a ver si se llevo ampliar esto a esta. Mirad. Mirad qué pájaro hace. Está súper pequeño. Y este de aquí, pues fijaros qué colores están sacando. Bueno. Pues nada. Así va la cosita. Aquí tenemos esta hembrina. Esta no le he podido sacar nada. ¿Vale? Y os comento. El machito este gris con la hembra. Puso un huevo. Que yo creo que no está pisado ni este. ¿Vale? Pero le he metido hoy. ¿Os acordáis que os dije que Belén iba a hacer una última puesta con los norwis? Pues hoy tenían que haber nacido. Y ha nacido... Bueno, no ha nacido. La norwis ha chafado uno de los huevicos. ¿Vale? Se ve que estaba abriendo el cascarón. Pues lo ha chafado. El pollico estaba muerto. Y el otro huevo, pues se lo he pasado aquí a este. Si nace, pues le retiraré el suyo y tal. Y si pusiera más, pues a ver si quisiera darle de comer. La hembrina esta. ¿Vale? Bueno, una sorpresica. Esta parejica, no sé si os comenté, me dieron tres clústeres. Ahí están. Ya están anillados y todo. Y bueno, pues nada. Este también es un machito gris. ¿Vale? Y la madre, pues una verde. Por una. Más novedades. Mirad. Mirad cómo están los pichones de norwis. Bueno, ese que hay ahí arriba, que es más grande que la madre y el padre. Bueno, lo que las nodrizas, pues es un norwis. Ese de ahí es otro. Y este de aquí, otro. Están grandísimos. La madre se tiene que subir ahí, a la mitad de donde se pone el separador de rejilla opaco, para darle de comer, porque ya no llega. Y me dieron dos pichonicos. Tengo en corona. Es que si abro la puerta, pues se van a escurredar, ¿no? Pero bueno, a ver si lo podéis ver. ¿No ves? Uno en amarillico, pues la cabeza en gris. Y este de aquí. ¿Vale? Pues ya os digo. Así va la cosita por aquí. Las hembras que las, como ya sabéis, pues he estado limpiando las jaulas, palos, historias. Esta es la putdemont. Esta es la que le tenía así tantas ganas de sacar algo. Pero bueno, esta temporada nada. Aquí otra. Y aquí pues tenemos a esta. A la verida esta que nada ni nada. Aunque está la veo súper inquieta de vez en cuando se arranca pluma y tal. Pero yo creo que ya, las fechas que estamos, vamos a ir terminando. Como se dice por aquí por la costa, recogiendo velas que va a ser tarde. Y bueno, mirad. Esto sí que me da mucha alegría. ¿Vale? Porque aquí tengo, pues eso, más haspes en consor. Tengo cuatro coronas. ¿Vale? Y la verdad que es que esta jaula de aquí abajo dan ganas de quedárselo todo. Y nada, pues ya le digo. A ver si pasan una buena muda. Y bueno. Pero mirad, esa hembrina que va para allá y el hermano, que es un machete, son preciosos. Se le está poniendo la cabeza ya así más de bloster así y son pájaros porque me encantan. Que me encantan. Pues bueno, compañeros. No quiero extenderlo mucho. Bueno, voy a fijar ahí los dos, los dos, el macho y la hembra cuando me ven acercarme. ¿Eh? Como se tienen. Y fijaros la diferencia, eh. Mirad uno y fijaros, fijaros, la mitad de pequeño. Esta última anidada me dio cinco pollos, ¿acordáis? Fallecieron dos. Se quedaron por el camino, uno aplastado y el otro pues que se quedó más pequeño que esto. Y estos son los tres que salieron para adelante. Pero fijaros. Estos están grandísimos con 21 días y este parece que lo acabo de anillar. Pero bueno. A ver si salen para adelante. Me voy a ir al aviario de Belén para que veáis cómo van sus racitas. Y enseguida pues cortamos. Bueno, pues bueno, deciros también que Belén, como buena mujer y que no puede estarse quieta, pues antes tenía allí donde está ahora la tele y eso, tenía ahí puesto en ese rincón lo que es su carro y tal, y ahora la ha pasado aquí a esta pared, que dice que entra más luz y historia. Bueno, como ya os he comentado, esta es la embrica de Norwich, ¿vale? Le hemos quitado el nido evidentemente. Había echafado uno de los pollicos y nada. Y entonces pues a ver si naciera entre hoy y mañana y la hembra esa quisiera darle de comer. Y si no, pues habrá perdido una apuesta. Pero bueno, que ya como veis le ha puesto el opaco. Fin de temporada para los Norwich, ¿vale? Aquí está el macho. Está inquieto evidentemente. Le hemos separado de la hembra, pero bueno. Nada. Este machico, el macho de raza española, también. Lo hemos separado con la rejilla, ¿vale? Aquí está la hembra con tres pollicos que salieron y nada, pues ella se está encargando de embucharla. También va a ser fin de temporada porque vimos que uno de los pollicos en el ala la habían picoteado. Y yo miré la madre, el pico, las patas, tal. Y el macho sí tenía sangre en el pico. O sea que dije yo, pues está atacando al pollico, seguramente por exceso de celo y tal. Y ya lleva un par de días aquí. ¿Veis? La madre no se levanta nada más que para hacer sus necesidades, comer y embuchar. Y aquí tenemos, ¿vale? Abajo, en la jaula de abajo, pues ya está. Hay cinco y los tres destetados. O sea que hay ocho racitas. Hay dos o tres que despuntan muy bien, que están chulísimos, ¿vale? Y nada, pues ahí los tenéis. Belén estaba así un poco... Montó la otra jaula que se ha comprado de 60 para meter a los otros tres. Y dije yo, joder, el paisano tiene 6 o 7 timbrados en una jaula de 60, no pasa nada. Y estos que son más pequeñitos y tal, de momento no hay peleas, no hay bullas. Fijaros que tienen buena línea los pasos, ¿eh? No hay peleas, no hay bullas y nada. Pues ahí está. Pero vamos, cuando ya tengamos que destetar a los... Y empiecen estos también un poco acá en Turreal, pues pasaremos, me imagino, las hembras con la madre, los más chicos con el padre y bueno. Y así, pues descargamos un poco las jaulas. Pues esto es... Esto es todo, compañeros. Así que, pues nada, espero que os haya gustado. Y bueno, pues fijaros, el mendrugo este. Grande, grande, grande. Ya digo, está un poco inquieto. Lo hemos separado de la hembrica, no para de llamarla, de buscarla. Y la hembra, pues claro, le acabamos de quitar el nido hace un rato, pues imaginaros. Pues nada, compañeros. Espero que estéis bien todos. Quiero deciros que quisiera hacer un vídeo con fotos. Mi paisano, Juanico, pues le dejé mi cajón de fotográfico. Ya me lo devolverá, tampoco es que tenga mucha prisa. Pero quiero sí hacer un vídeo con todos los pájaros que he ido sacando. Echarle fotos o... No sé si hacerlo en lo que es la jaula IGBA, de concurso IPA, que igual lo hagáis. Voy metiendo todos los clústeres y voy a... Pues yo qué sé. No sé si en fotos o en imágenes, en vídeos. Quiero hacer un vídeo así. Pues nada, compañeros. Ya me despido. Que nos vemos seguramente para el fin de semana. Y si no, pues que disfrutéis de eso. Venga, un abrazo a todos.